Estoy haciendo un video para informar al público y como ustedes ya han de conocer, hayan leído mis videos. Yo soy Olga Kamensky, vivo en el estado de Arizona en la ciudad de Surprise en la comunidad de Marley Park desde 2012. Ustedes ya han leído mis reportes o anuncios o información. Yo soy enfermera registrada y estoy siendo aquí en este estado de Arizona, en el país de los Estados Unidos, en la comunidad de Marley Park, severamente abusada, asaltada, violada por un grupo de criminales que no son nada más que criminales porque estos crímenes que me hacen son horribles. Comenzó estos crímenes en el lugar donde yo trabajaba, en el hospital donde yo trabajaba, como enfermera registrada. Y gracias a Dios que he pagado un investigador privado, no uno, algunos. Yo fui asaltada muchas veces en mi casa físicamente, donde que algunos fueron, yo fui implantada con implantes en mi cuerpo, donde que está emitiendo, emite radio, emite frecuencias, radiofrecuencias. Y también son recibidores de radiofrecuencias. Entonces, con esto quiero la gente que sepa de lo que nos están haciendo. A muchísima gente. Estamos siendo torturados diariamente, 24 días, digo, 24 horas por el día, 7 días a la semana. Grupos de criminales nos han traficado. Esto es tráfico de seres humanos. Nos han traficado para vendernos nuestro cuerpo y nuestros órganos para experimentación. Y hay mucha gente pasando por este crimen organizado que nos han traficado. Entonces, comienzan con, desde el tráfico de seres humanos, comienzan hasta, les comienzan a robar económicamente, hacer sabotaje de su trabajo, de su profesión, hacer calumnia de crímenes que ellos hacen, robo. A mí me robaron en mi casa desde las fotografías de mis nietos, de mi familia, de mi profesión. Todas las fotografías me robaron. Me robaron también obras de arte, fotografías o obras de arte. Me robaron desde mis aplicación, las cosas de cocinar. Me destruyeron todos mis electrónicos con pulso de electromagnetismo. No. La tortura que me han hecho es algo terrible. Entonces, esto, la comunidad latina, tienen que saber qué está pasando a muchos seres humanos aquí, en este país de los Estados Unidos. Yo vivo aquí desde, desde, en este país de dos mil, desde mil novecientos noventa y ocho. Y, entonces, este, he sido horriblemente asaltada, violada. Me han querido forzar de mi casa para que les venda, les regale. Mi casa, cuando fui a visitar a mi familia, la declararon, la ciudad donde que yo vivo, de surprise, abandonada. Entonces, me quisieron quitar mi casa, que me costó tanto trabajo, porque como enfermera, yo trabajé mucho para obtener lo que yo tengo, o para, hasta para comprarme un plato, porque aquí nadie me ha regalado nada. Y, entonces, este grupo de crimen organizado, se organiza para robarnos en lo económico. Entonces, constantemente, ellos nos están mirando con una radiofrecuencia, escuchan lo que nosotros estamos hablando, comunicaciones, qué decimos, y si es que hay algo para ponernos a nosotros contra otros seres humanos. Y, comienzan a aislar a la persona, comienzan a hacerle sabotaje, comienzan a hacer robos, destruir su casa. A mí me echan químicos continuamente, han destruido mi casa, han hecho muchos crímenes contra mí. He hecho reportes policiales, pero los reportes policiales no ponen o no escriben, no suscriben, no escriben lo que uno está sufriendo y lo que les dice, y no le ayudan. No me han ayudado. Entonces, he escrito al mayor, que es de aquí, de la ciudad, de Surprise. He escrito al gobernador, he escrito a las autoridades, Martha McSally. Él escribió una carta, o muchas cartas. También a la señora Sinema. Tampoco he recibido una respuesta de ella, pero he recibido respuesta, sí, del Congreso de los Estados Unidos, de allá, de Washington, del departamento, de otros departamentos. Estos crímenes son, que significa, crímenes de lesa humanidad. Nos están matando de poco a poco. Esto tiene que saber el mundo entero. Hicieron, Hitler hizo una cosa igual. Usó a un grupo de habitantes, como 60 millones de seres humanos que caeron en las manos de estos criminales nazis. Eso está pasando aquí en los Estados Unidos y en otros países. Están experimentando con nosotros. Desde, como digo yo, robo, asaltos físicos, mentales, económicos. Le quieren hacer sabotaje en todo sentido a los seres humanos. Desde calumnia, calumnia de crímenes que ellos hacen. Entonces, esto quiere, la gente tiene que informarse, educarse. A mí, a mí me torturan, me queman mi cuerpo, me electrocutan mis piernas. Me violan sexualmente, diariamente. Esto, la gente tiene que saber, y esto está pasando a mucha gente. Están violando a niños, adultos de todas edades, a hombres. Esto tiene que saber la gente. Que esta gente depravada con esta tecnología, están haciendo estos crímenes de lesa humanidad. A mí, me han amenazado de muerte muchas veces. Y están asaltando a mi familia con esta tecnología. Por favor, infórmese. Ayúdenos a informar al resto de la gente. Y ayúdenos a parar estos crímenes, porque su familia puede ser próximamente su vecino. No participe en estos crímenes. La tortura es horrible. No participe, porque los vecinos sí están participando en mi situación. Sí, las frecuencias vienen de los lados costados, del frente, y participan por dinero. Sí, por dinero. Se toman todo.